La paralización de la planta debido a la suspensión de la habilitación por parte de China afectará a 320 trabajadores. Unos 150 operarios no tienen suficientes jornales trabajados para poder acogerse al seguro de paro. Para los trabajadores que ya venían de un periodo de seguro de paro previo a la reapertura de la planta, en enero pasado es un golpe muy duro. La verdad que fue un golpe bastante duro, nosotros venimos de un año y pico de seguro de paro, veníamos, en enero se reactivó la planta, comenzamos a trabajar de nuevo, faenar de a poco, se fue mejorando en el correr de los meses, veníamos trabajando bastante bien y bueno, esto ayer a la mañana nos avisa el gerente de la empresa, Julio Ortiz, que se había sancionado la empresa por parte de la aduana china. La empresa Rondatel, Sociedad Anónima de Capitales Chinos, exporta casi la totalidad de su producción al país asiático. Unas 3.000 cajas distribuidas en dos contenedores salen diariamente de la planta. Para los trabajadores no está claro por qué apareció material no comestible en una caja y no descartan intencionalidad. Sí, se encontró ganglio, algún coágulo de sangre y alguna otra cosa no comestible en una caja. Nosotros nos reunimos ayer con la empresa, teníamos ni hablar, que el momento que estábamos viviendo era bastante complicado, teníamos temas, todos los temas son importantes, pero el tema del seguro de la gente y eso y cómo íbamos a seguir, pero lo vamos a hablar con la empresa así de que entendemos de que como sindicato tiene que haber una investigación y que se esclarezca bien lo que pasó. ¿Descartan una intencionalidad? Yo no descarto nada. Desde la ciudad de Rosario, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.